Ya has cogido cargaritas, porque veo... La herida, mezclar irán, más te metzata preguntarte dónde vas. ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes por qué? ¿Es como es? ¿Sabes por qué? ¿Es lo que es? Una vez, alguna vez, aquí en la parte se mejan de insensate. Para evitar, descarirán, autocorridas en los ojos y al correr. Descarriló y se estrelló. ¿Sabes por qué? ¿Fue como fue? ¿Sabes por qué? Ya no es quien fue. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? A todo de él y sin mirar. Inexorable en sus cuentas.